Y entonces nosotros decimos de todos modos, aunque no nos hubieran quitado, de todas formas nosotros al ver que no hay gente, ya no vamos a venir, al ver que no se venden, para qué venimos, al ver que ya no viene la gente, pues ya no vamos a venir, pero nos dijeron que nos tendríamos que quitar para estar bien, pues, con la salud. ¿Quiénes le entraron a ustedes? Los de reglamento. ¿De la pide? Pues que no podíamos, primero nos pusieron lo de la higiene, cómo íbamos a hacer y si lo hicimos, pero ya ahorita, pues, como se les junta mucha gente donde vendemos, según, pues, por eso ya. Pero ahorita, pues, vamos a esperar otro día. ¿Cuál va a bajar el sol va a venderse? Por eso vamos a andar ofreciendo. Va a ser más cansado. Ajá, pues sí, más cansado y ojalá ahí se venda, porque como ya ven que ya no hay nadie, pues ya van a traerse al almuerzo. Sí, y ahorita vamos a, vamos a seguir, ahorita aquí nos vamos a hacer a ver si se les da, no hay nadie. ¿Cuál es? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!